A tres fechas de que finalice la fase regular del clausura 2015, el centro campista paraguayo de los Pumas Silvio Torales dice que los universitarios se sienten inquietos porque no han logrado los puntos suficientes para acceder a la liguilla. Sin embargo, son conscientes de que las siguientes jornadas deberán sumar sí o sí, y nada mejor que empezando positivamente con su visita al Veracruz. Haciendo bien las cosas y lo importante, como dijo, es terminar bien el torneo. No feliz de verla arriba de nosotros, sino que están en zona de clasificación y si clasificamos los cuatro grandes sería un torneo muy lindo. Pumas estaría como los otros siete equipos que clasifican para salir campeón. ¿Cómo jugarle a Veracruz un equipo que cuando recibió a América los goleó? ¿Cómo jugarles a un equipo así que se hace muy fuerte en su casa y sobre todo evitar una goleada? Sí. Nosotros trataremos de hacer lo que siempre hacemos de visita, tratar de estar bien parado atrás y tratar de meter los goles que nos toquen, aprovechar las ocasiones de goles que tengamos. ¡Gracias! ¡Gracias!